¿Qué tal amigos del Facebook Live? ¿Cómo están? Un gusto saludarle. Ya hemos hecho publicidad hasta demasía, como en cada uno de los eventos que siempre hacemos. Y nosotros encantados siempre de poder hablar con estos temas interesantes, que siempre que hacemos uno, dice, pero hazte otro de acá, y hazte otro de allá. Y comenzamos nosotros a inquietarnos un poquito más, porque empezamos todo esto con la necesidad de poder comunicar y poder hacer conocer un poco más nuestro talento, de poder relajarnos un poco, de poder hacer conocer nuestra forma de trabajar, que muchas veces escucha nuestra voz, pero no saben quiénes somos. Entonces, eso empezó desde ahí. Y bueno, de ahí nos abrimos horizontes, y ahora, desde la semana pasada que pasamos a Miami, ahora nos vamos a Colombia, por aquí cerquita, cerquita, donde se dice que está el mejor café. Y para certificar eso, pues, tenemos aquí a nuestra invitada especial, Adriana Cerna, quien nos va a conversar sobre ese tema interesante, mi querida Adriana. Ya hemos estado conversando tras cámaras, y nos parece muy agradable conversar un poquito de esa cultura, del clima y de muchas otras situaciones más, Adriana Cerna. Un gusto darte la bienvenida. Hola, Juber. Qué gusto, de verdad, saludarte a ti, por supuesto, a toda la gente que te acompaña, a tu audiencia, de verdad. Me encanta. Y bueno, a eso vinimos, a hablar de esta gran pasión que tenemos. Yo estoy feliz, gracias de antemano por esta invitación, y la idea es que podamos compartir. Yo creo que esta unión de estar en cualquier lugar y poder juntarnos, y poder hacer las cosas de una manera diferente y diferencial, pues, es una gran oportunidad de poder compartir entre todos. Y tú hacía referencia al café, ¿no? Y no te equivocas. Realmente Colombia tiene uno de los mejores cafés del mundo, si no el mejor, ¿no? Pero es un café delicioso, su aroma, su sabor. Y a propósito de café, yo tengo un café. Es un café muy especial que hago cada semana con diferentes personajes, y a los cuales los quiero invitar, que vayan hasta mi canal de YouTube, Adriana Cerna en YouTube, y ahí van a poder disfrutar diferentes cafés. Es un café cada semana que doy muelo y cuelo y cueso, y luego simplemente lo pongo a disposición de todos, así que yo sé que lo van a disfrutar mucho. Yo soy almante del café, y justamente estaba yo con la idea, porque fui de mi suegra a visitarla, y tenía un café que no me queda muy cargado. Echa la otra media cucharada de café, y me quedó picante, no me quedó como a mí me gusta, porque yo siempre, bueno, yo me crie con los viejitos, los abuelos, los padres, que ellos tostaban el café, o sea, cosechaban, tostaban, molían, filtraban, y de ahí se disfrutaba el café. Entonces, ay, que este café como que no me gusta. Fui al supermercado, a la tienda donde fuera, compré tres cafés, y me puse a hacer una comparativa, y al fin me quedé con un café que más o menos me agrada el paladar, porque, bueno, acá donde yo vivo no es una zona muy cafetera, por decirlo así, más es hacia el centro de Manaví, entonces es un poquito complicado, digamos, que conseguir más aún ahora el tema del tintico, que le llaman ustedes, ¿no? Claro, el tintico, y si es en la mañana a primera hora, o en la tardecita, o en la media mañana, yo también crecí, yo soy de una región montañosa en Colombia, en la región antioqueña, una región cafetera, y pues allí nací, allí crecí, mis abuelos, mis padres han sido campesinos, y han sido cafeteros, así que tuve la oportunidad incluso de finquear en los cafetales, y de ver cuál era todo este proceso, y por eso disfruto tanto el café, y me encanta. Sí, qué buenísimo. Bueno, Adrianita, a lo que tenemos a la mano. Así es. Te cuento que veía a mi esposa, y estaba, bueno, he visto mucha gente, ¿no?, en este proceso de la pandemia, y que estaba frente al teléfono, frente a la computadora, y estaba que gritaba, y yo le digo, mi amor, baje el volumen que estoy viendo algo acá, pero es que siento que no me escuchan, dice. ¿Qué sucede todo este tema del manejo de la voz frente a estas nuevas tendencias que ahora tenemos, tanto como maestros, como comunicarnos con nuestra familia, como todo esto, o sea, como que nos sentimos un poco lejos, nos acercamos con el video, pero seguimos gritando como para que nos escuchen. Lo que pasa es que esto fue un cambio total. Esta pandemia nos ha hecho, para mí, mucho bien en muchos sentidos, en los sentidos de aprender muchas cosas, pero también es ese movimiento que nos ha obligado a hacer, porque no estábamos acostumbrados, nosotros estábamos acostumbrados a otras cosas. Ahora hemos tenido que acostumbrarnos a esta nueva manera de comunicarnos, de conectarnos. La gente no estaba acostumbrada a hablarle a una pantalla, a una lucecita. Entonces, digamos que hacer esa conexión lleva su tiempo, y a veces algunas personas piensan que no les escuchan, ¿no? Porque yo estoy solo enfocado en hablarle a una lucecita, o a un aparato, o a un celular, o a algo que no es una persona. Entonces, mientras nos acostumbramos, no creas, nos cuesta, y es normal, porque es un cambio. Pero lo más importante es que podamos entender que es una conexión, y que tenemos que hacer esa conexión desde nuestra propia comunicación. Tú hablabas del gritar. Gritar tal vez es una de las acciones que los seres humanos, cuando no tenemos una conciencia de nuestra voz, y de cómo se produce, y de cómo nos facilita la comunicación, cuando no tenemos todavía esa conciencia tan clara, pues gritamos, ¿no? Y eso pasa mucho en espacios abiertos, antes pasaba en conciertos, o cuando estabas en la discoteca con un volumen muy alto, cuando estás escuchando música con volumen muy alto, y no eres consciente de tu sistema y de tu aparato de fonación. Recordemos que nosotros, la voz, ¿por qué se produce? Hagamos como un recuento chiquito. ¿Por qué producimos la voz? Este sonido sonoro maravilloso que nos conecta, que muchas personas que tenemos el habla, pocas veces lo agradecemos, hay que agradecerlo, no solamente quienes son locutores, todo aquel que tiene la posibilidad de tener el habla, porque es uno de esos mecanismos de la comunicación que tal vez más poder y energía tienen para conectar. Entonces, pues debemos valorarlo como tal. Nuestra voz se produce por el aire. Sin aire, el aire es como la gasolina a la hora de hablar, para poder producir nuestra voz. No hay voz si no hay aire. Entonces tenemos nuestro aire. Nosotros lo tomamos, respiramos, llenamos normalmente nuestro sistema diafragmático, los pulmones, en fin, tenemos el aire. Luego el aire viene, ¿qué pasa? ¿Cuál es la acción? El aire llega más o menos a esta zona. En esta zona tenemos los pliegues vocales o también llamadas cuerdas vocales. Los vocales, porque no son de la boca, son vocales. ¿Listo? Entonces, esos pliegues que vienen a ser como, hagamos de cuenta que son unas, una especie de cortinita. Va a ser más o menos esto. Ellas no se despegan y ellas, cada vez que tú simplemente vas a hablar, ellas dejan pasar el aire. Y al pasar el aire, más o menos, empieza a hacer este movimiento. ¿Listo? Ellas están aquí. Si estamos aquí, el aire está pasando. Y si estamos aquí, estamos haciendo el mecanismo de hablar. Pues bien, estos pliegues vocales son los que nos permiten tener sonido. Hasta aquí es solo aire. El aire viene y es solo aire. Luego que pasan por nuestros pliegues, se genera el sonido. Hay un cambio de ese aire, se vuelve en una energía diferente, hay una reacción energética y se convierte en sonido. Todavía no es habla. Todavía no son palabras. Ahí simplemente es sonido. Desde años ancestrales, cuando no existía la palabra, una de las maneras que teníamos para comunicarnos era a través de esos sonidos combinados con emociones y combinados con gestos. Muchos de nuestros antepasados en unos comienzos, pues simplemente hacían sonidos guturales para poder comunicarse. Y eso estaba asociado o a una emoción, si era un anuncio de guerra, si era un anuncio de que tú me gustas y yo te gusto y entonces podemos aparearnos los dos. Era una invitación. También tenía un sonido particular y eso estaba acompañado con gestos y con emociones. Ahí son unos de los comienzos de nuestra manera de comunicarnos. Pues bien, evolucionamos. Gracias a Dios. Somos seres hoy mucho más evolucionados y sencillamente nuestra voz encuentra la palabra, se crea la palabra y hoy pues podemos hablar con palabras. La palabra. ¿En qué parte es donde sucede la magia de la palabra? O sea, en la parte vocal. Nosotros tenemos, hagan de cuenta que es, imaginen, la imaginación es supremamente poderosa en nuestro trabajo y en nuestra vida en general. Imaginen que es una F. Hagan de cuenta que es esto aquí. Esta es una F. ¿Cierto? Aquí, aquí. Aquí está la salida orofaringeo que tiene que ver con la boca. Y aquí está la salida nasofaringe que tiene que ver con la nariz. Esto es para que lo imaginen en la parte interna. ¿Listo? Entonces, el aire viene desde aquí, columna de aire, pegó contra nuestros pliegues vocales, más o menos a esta altura, y aquí ya hay sonido. Y ese sonido viene hasta aquí. Y aquí en la boca, en todas, en estas dos cavidades, empieza a producirse. Mi cerebro ya sabe que la A, el molde vocálico de la A, suena así. A, y si yo voy a decir mi nombre, Adriana, Adriana, ese es el sonido. Aquí ya se sabe y el sonido se produce desde la boca hasta aquí. Esa energía que cambió en mis pliegues puede salir vuelto palabras. Esa es más o menos la magia de lo que pasa cuando nosotros hablamos. Pues bien, cuando yo tengo esto claro, pues es mucho más fácil para mí hacer un diseño y cuidar este aparato. Resulta que los pliegues, cada vez que tú gritas, ellos sí o sí siempre van a tener que juntarse para que pueda haber sonido. Para poder producir sonido, mis pliegues vocales se tienen que contar. Pero imagínense que ellos están moviéndose a una gran velocidad. Y si yo grito, hagan de cuenta que estoy haciendo esto, esto, esto con ellos. Es como si los sacudiera tan fuerte que ellos van a terminar estropeándose. Y de esa manera, pues no los voy a cuidar. Entonces voy a terminar con una difonía, con una afonía. O voy a terminar de pronto más allá con un problema grave como pueden ser los pólipos. Los pólipos básicamente son unas callosidades que dan alrededor o hacia los lados de nuestros pliegues. Y nos pueden causar una difonía total o parcial o una afonía completa. Algunos artistas, por ejemplo, cuando es un uso bastante grande, cuando no se tienen a veces los cuidados necesarios, pues tú puedes perder el habla. Y por un segundo, les quiero hacer este ejercicio, quiero que lo hagan, por un segundo. Imaginen por un segundo ustedes, que nos están viendo, y que tienen la posibilidad de hablar. Que todos los días se levantan por la mañana y hablan. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, hija, qué rico verte. Hola, hijo. O que quieren conquistar a alguien. Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte a cenar esta noche. ¿Qué te parece? Que tienen la posibilidad de hablar y de comunicarse a través del habla. Imagínense por un segundo. Cierren sus ojos. Imaginen por un segundo. Que amanece en un nuevo día. Una nueva mañana. O sorpresa. No pueden hablar. No tienen voz. Intentan hablar y pedir un café. No sale la voz. Intentan decirle a su esposa o a su esposo o a su compañero, buenos días. No hay voz. Intentan salir corriendo y decir, auxilio, me quedé sin voz. No hay voz. ¿Lo imaginaron? Yo sé que sí. Sería terrible. Sería terrible. Yo lo sé. Entonces, a partir de hoy, sé que vamos a ser mucho más cuidadosos con nuestra voz. Con no gritar. Con no exagerar. Con tomar agua. El agua. Líquido precioso. Líquido preciado. Para nuestro cuerpo. Para mantener hidratadas todas nuestras células. Todas. Pero especialmente para mantener hidratados nuestros pliegues. De esa manera, siempre nuestros pliegues van a estar húmedos. Hidrataditos. ¿Listo? Nuestros pliegues tienen una composición muy, muy especial. Son diferentes capas en los pliegues. Pero la de encima, la primerita que nos encuentra, es húmeda y es de mucosa. Entonces, normalmente con el agua le ayudamos mucho, aparte de que ayudamos a hidratar todo nuestro sistema. Un cuerpo hidratado siempre va a tener unos pliegues vocales, unas cuerdas hidratadas. Y de esa manera, siempre nos van a responder bien. Sobre todo si trabajamos con la voz, pues más todavía. ¿No? Para quienes trabajamos con la voz es fundamental. Pero fundamental, en esos cuidados, hacer silencios. Regalarnos silencios. Imagínense ustedes cuánto trabaja nuestro sistema de conación. Cuando estamos trabajando todo el día. Y aparte de eso, llegamos a hablar en la casa. O salimos temprano y hablamos. O hablamos con las personas habitualmente para comunicarnos. O sea, aparte de eso, trabajamos. Tiene una sobrecarga. Este sistema, este aparato es mágico. Porque él solito se regenera en la noche, mientras dormimos. Pero, ¿qué tal si le ayudamos? Cuando tengamos una jornada muy larga, hacemos silencios. Para mí el WhatsApp es de los mejores inventos del mundo. A mí me encanta. Porque, por ejemplo, en mi casa, cuando tengo jornadas muy largas, lo que yo hago es, hola chicos, hoy solo WhatsApp. Entonces, pues, no hablo con mi voz en mi casa o con mis amigos o en las cosas cotidianas, porque he tenido un día de jornada laboral largo. Eso lo uso, a mí me funciona. Hoy se los comparto por si quieren usarlo. En resumidas cuentas, si yo soy consciente de este sistema, soy consciente de sus cuidados, de mantenerlo bien hidratado, ya lo saben, con agüita. Aparte de eso, usar muy bien mi capacidad de respiración, mi capacidad de aire. Mantenerme como en aire, siempre, costo diafragmática. Es muy importante revisar el tipo de respiración o la manera en que lo estás haciendo. Mantener siempre la postura y mantener el equilibrio en toda esta zona, que debe ser relajado. No debe haber tensión nunca. Esa es la meta. Mantenernos lo más relajados posible, que no haya ningún tipo de tensión, que mi cabeza sencillamente parezca un globito de helio, que mi cabeza no esté ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni mi cuerpo, sino estar lo más relajado posible. Cuando yo estoy muy relajadito, sencillamente todo mi sistema también está relajado y va a responder mejor. Es increíble este tema de la respiración, mi querida Adri. Y ya te cuento una historia. Mientras primero vamos a saludar a Canadá. Nos está saludando Cars. Bueno, un apellido ahí medio que no puedo pronunciar. Nuestra amiga Tangi Sedeño, Valentín Moncayo, saludos a Karen Ponce, Maribel Pazmiño, Anthony Lor, Isa Arturo, bueno, Quito, Porto Viejo, Guayaquil, Canadá y entre otros países por ahí que se van sumando, ¿no? Divinos todos. Bienvenidos. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Y bueno, la idea es que podamos charlar de esto que nos gusta tanto. Bueno, te cuento una historia con ese tema del aire, porque yo le decía alguna vez, o alguien me decía, tú casi no te enfermas de nada, ¿no? No te duele la cabeza, no qué sé, no sé cuánto. Lo digo, te cuento un secreto, que cuando tú respiras bien, el cuerpo se oxigena mejor. No sé, no tengo la parte científica para decírtelo, le digo, pero tú te sientes bien. Cuando tú respiras bien, no sé si durante el día por el ajetreo no pudiste hacer ejercicio y prácticamente respirar es una necesidad para vivir, caso contrario, no vives. Entonces, pero si no lo haces conscientemente, donde aspiras bien, donde respiras bien. Entonces, yo decía, yo le dije, yo hago, digamos que unos minutitos de respiración, digamos que de relajación a mi estilo antes de dormir. Quito la almohada, tiendo todo mi cuerpo sobre la cama y soy consciente de que mi aire va entrando y soy consciente de que lo voy sacando. Lo mismo hago al levantarme. Y yo le digo, no sé si tú practicas eso y te funciona. Pero, lógico, pues a veces son, como no son cosas que se ven así como del momento, posiblemente puede que no. Pero si lo combinamos, he visto el tema de yoga también, temas de relajación, porque nosotros, bueno, por lo menos en nuestro oficio de locución, tenemos que prepararnos antes de, imagínate, ¿no? Adriana o a Ober se le murió a un familiar justamente en este momento. Pero hay una marca importante que tiene que grabar ahora en este momento. Mira cómo se encuentra mentalmente, físicamente, de qué forma. Pero ser profesional es justamente eso, actuar cuando se debe actuar, en el momento que debe de actuar. Entonces, ahí viene un proceso de preparación. Así es. Y tal vez estoy yéndome muy arriba. Vámonos un poquito más a casa. Tenemos nuestros hijos, ¿no? Que están que corren, hacen bulla, yo estoy ajetreada. ¿Qué requiere esto que yo busco un espacio que sea un poquito más cómodo para poder hacer mi oficio tal cual, ¿no? Habrá alguien en la casa que nos ayude, nuestros hijos están más grandes, no sé, X cosa. Entonces, todo eso hay que ser consciente porque justamente hablábamos al inicio del tema de que estamos gritando para que, no sé, para sentir la noción de que nos está escuchando esa otra persona y estamos así, levantando la voz. Entonces, es justamente eso, de ser consciente de cómo actuar. Ahora, pongámonos en escenario, Adriana. Este, Adri, Adriana, no sé, ¿cómo te suena mejor? Sí, está bien. Sí, está bien. Ya, pongámonos consciente. Vamos, ya tú has visto los escenarios que hay. Exacto. ¿Cómo debo actuar como X padre de familia, como X alumno? ¿Cuál es el escenario más viable para yo no tener justamente eso, que tener que hacer esto? ¿De qué forma soy consciente de dónde estoy para poder expresarme de esta forma? ¿Cómo llegar a ese punto? Mira, yo creo, y tú has tocado un punto, y es el punto de la conciencia. Hoy en día, yo creo que la humanidad en general está en un cambio. Todo esto es parte de un cambio, un cambio general en el que estamos. Y en este cambio general, la conciencia creo que gana un espacio supremamente importante, el que seamos más conscientes. Primero, de quiénes somos, de qué somos, de qué hacemos. Y esto es independiente como seres humanos. Entonces, en esa conciencia está el respirar, respirar de una manera más consciente, el estar presentes, el ser capaz de yo saber cómo respiro. ¿Cuántas veces uno se toma el rato de decir, ok, voy solo a analizar mi cuerpo? Estoy sentada, ¿qué siento? Tomo el aire, perfecto. ¿Qué pasa cuando tomo el aire? ¿Para dónde se va? ¿Qué hago? Tomo el aire, llega, él baja, ok. Diafragmático, listo, lo mando hasta la zona abdominal, abajito del ombligo, perfecto. Se ensancha mi cintura, y mi cintura empieza a ser como esto, ok. Va trabajando el diafragma, que recuerden que es un músculo que está ahí a la altura de la cintura. Ok, perfecto. Cuando yo me concentro, cuando yo coloco mi atención en la respiración, por ejemplo, puedo relajar mi cuerpo, y cuando me relajo, soy más consciente y estoy peleando menos con el resto de cosas. Cuando me la paso más tiempo afuera, entonces voy a estar en esa pelea, no soy tan consciente de lo que hago, de cómo funciono, y simplemente voy a andar gritando de una manera que ni siquiera me doy cuenta. Solo hasta que alguien me dice, oye, estás hablando muy fuerte, tienes un volumen de voz, estás gritando, ¿por qué estás gritando? No, es que así hablo yo. No, 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 es que así hablo yo. No, ven, además te estás haciendo daño, te vas a maltratar tus cuerdas, te vas a hacer daño. Entonces yo creo que es un tema de conciencia, y también es un llamado a estar más presentes. Se habla mucho del aquí y del ahora, y el aquí y del ahora no es más que tener atención en lo que tú tienes, tanto adentro de ti como fuera, tu manera de pensar, qué pasa con tus pensamientos, qué pasa con tu vida, qué pasa con lo que quieres, qué tanto te conoces, qué tanto te regalas tiempo, qué tanto te escuchas. El oído, el oído es fundamental para cualquier ser humano. El oído, y para nosotros en nuestra profesión, se vuelve un medidor increíble para nuestro trabajo. No solamente porque escuches a otros, porque escuches lo que un director te diga que necesita, no solamente porque estés atento a esa directriz, sino porque te escuches a ti mismo, escuches tu referencia de voz, escuches si esa voz está conectadita contigo, con lo que tú eres. Escuches si estás interpretando un texto. Escuches si hay una emoción que tú quieres ponerle a ese texto. ¿Desde qué emoción te estás moviendo? Este, tu oído, es un medidor increíble para que tú te puedas dar cuenta. Pero esto, tú también lo decías, no es de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que entrenarnos. Yo siempre he dicho que nosotros en nuestro trabajo, quienes somos actores de voz, quienes somos actores, quienes somos locutores, quienes somos voiceover, cualquiera de estas tareas que nos hemos, gracias a Dios, puesto en la vida, que son maravillosas, pues nos llevan a entender que es importante que estemos alineados, que estemos conectados, porque si no, pues no va a dejar de ser algo que simplemente pasa. Entonces, ahí la parte emocional es fundamental. ¿Cómo te conectas tú con tus emociones? En el momento te llegó el texto, tienes cinco minutos, diez máximo, para leerlo, entenderlo, interpretarlo, ponerle tus emociones, saber qué tonalidad vas a usar, cómo la vas a manejar, cómo lo entiendes. Si tienes un director al frente, ok, qué bueno. Pero hoy en día, a veces no tenemos ni siquiera un director. Y a veces no te dan muchas directrices tampoco. No te dicen nada. Exacto. Tú tienes que llegar, si acaso te dicen el producto, a veces, no te dicen más. Entonces, uno dice, ok, ¿cómo me preparo? Yo siempre he dicho que nosotros somos atletas, y somos atletas que todos los días debemos entrenar, calentar nuestra voz, calentar nuestras emociones, saber y mantenerlas a flor de piel, identificar claramente si yo quiero sonar alegre. No es sonar alegre, tú tienes que sentir alegría, y debes estar conectado contigo y saber cómo sientes alegría, cómo tu cuerpo siente la alegría. O si es tristeza, ¿cómo siente la tristeza? Entonces, debes hacer ejercicios para que entrenes esas emociones, y de esa manera te puedas conectar fácilmente en el momento que llega un trabajo o una prueba. Yo siempre digo que somos atletas y como los atletas, ellos entrenan seis meses para una carrera, para una maratón. Ellos no entrenan el día de la maratón. No, 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 para la maratón, no. Ellos entrenan seis meses antes o un año antes para la maratón. Nosotros debemos entrenar todos los días, debemos estar con nuestras herramientas, todas las herramientas que tenemos a flor de piel. ¿Para qué? Para que el momento que llegue el casting, para el momento que nos llama el cliente, para el momento que tenemos la sesión remota, para el momento que tenemos una sesión en el estudio, lo que sea, pues estamos listos y preparados. Somos actores de voz, somos intérpretes de voz. Entonces, hay muchos temas que debemos trabajar, entre esos nuestra voz, por supuesto, nuestra herramienta, pero también nuestra interpretación, también nuestra emocionalidad, también cómo nos conectamos con ese texto y lo hacemos nuestro, hacer el texto tuyo, traerlo, apropiártelo y ponerlo simplemente en tus palabras, ¿sí? Entonces, mira que es un cúmulo de detalles, saber, entender ese texto. El texto tiene un texto, un contexto y un subtexto donde se desarrolla. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo imagino? ¿Y cómo lo desarrollo finalmente? Para poder entregarlo, dependiendo del trabajo que esté realizando. Sí, mira, mira todo lo que hay. Y hay muchos que te dicen, pues grábame, solo son 10 segundos, son 20 segundos más. Grábame eso ahí. Bueno, sí, voy a saludarlo a Adriánita, para que no se me vayan enojando. Claro que sí, ahí estamos todos. Sí, saludos a Yadira, Flavio Alfaro, por aquí cerquita, Isa Arturo, Antoni Lor, Mabel Pazmiño, ¿quién más tenemos acá? Karen Ponce, a ver, este José López dice, Quito, presente, Darwin Arturo también. Karen Ponce, es un problema terrible, la mayoría de las personas que no nos damos cuenta cuando estamos gritando. Es difícil distinguirlo hasta que alguien dice, oye, estás gritando, va, dale volumen. Bien, Walter Fernández, Portoviejo, Darwin Sedeño, compañero de radio, Walter Fernández, Portoviejo, ya lo habíamos dicho, y Vekir Rodríguez, desde Manta. Saludos a José Paz, son locutores nacionales, saludos a Martí Riva de Neira, que también nos está viendo, y Roby Martínez también, que nos están viendo, ellos son de Quito. Un abrazo para todos ellos, un abrazo cordial, yo estoy feliz aquí, gracias por haberme invitado y por estar ahí cerquita. Lo que decía precisamente nuestra asistente, nuestra chica, es cierto, no nos damos cuenta, pero ¿saben un ejercicio chévere para uno darse cuenta? Un buen ejercicio que pueden empezar a practicar, es ustedes mismos, primero hay que medir nuestro propio oído. Entonces, cuando comiencen a hablar, pueden hacer este ejercicio. Bueno, esto hay que hacerlo inicialmente con alguien cercano, con alguien con quien estén hablando, que sepa que ustedes van a hacer el ejercicio. Y es que la conversación, ustedes no van a estar atentos de la conversación, van a estar atentos de escucharse, ustedes mismos. Y empiezan a bajar los volúmenes. Trabajen con la intensidad, con el volumen, ¿no? Entonces, de pronto están hablando con alguien, aquí estamos, Hola, Juber, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Bien? Ah, bueno. Oye, qué bueno que estemos en este programa. Oye, realmente me gusta mucho que estemos hoy aquí. No sé si de pronto puedas sentir que de pronto el volumen cambia. Pues, es normal, es normal, porque lo que estoy haciendo es una práctica. Pero mientras tanto, yo lo que hago es escucharlo. Más o menos. Es simplemente con los volúmenes, para que tú te vayas dando cuenta. Y así mismo, puedas identificar, por ejemplo, los tonos. Las tonalidades de la voz, que son diferentes. Si tengo un tono abajo, perfecto. Aquí estoy. Este es un tono abajo con un volumen realmente corto. Este es un tono abajo con un volumen mucho más fuerte. Este es un tono medio o tono modal, que es el tono natural en el que la mayoría de las personas hablamos. Es un tono medio, un tono modal. ¿Sí? Y este es el tono normal. Este es con un volumen bajito, simplemente el tono normal con un vol... Y este es con un volumen mucho más alto. Y si yo quiero usar un tono mucho más alto, perfecto, aquí puedo tener un tono más alto. Claro, hola, ¿cómo están? Con un volumen más intenso, por supuesto. Qué bueno que me hayan invitado hoy y que podamos compartir. O con uno mucho más bajito. Aquí estamos con un volumen mucho más bajito. Pero también estamos practicando los tonos. Entonces, con este ejercicio, nuestro oído, pues, se va entrenando. Pero lo importante es que ustedes le pongan atención no a lo que están diciendo, no a lo que está diciendo el otro. Lo pueden hacer también ustedes solos, sin tener una conversación. ¿A dónde van a estar ustedes atentos? A lo que están escuchando. A lo que están oyendo. Ustedes mismos escucharse su voz van a poder... Y esto es un ejercicio de entrenarse. Así como la respiración, que no es de la noche a la mañana. Quienes todavía les cueste, la respiración les cueste sostener su respiración. Les cueste trabajar el diafragma para tener un mayor rendimiento. ¿Vale? Entonces, esto es un ejercicio. Lo hacen habitualmente. Y va a llegar un momento en que se vuelve como habitual. ¿Por qué? Pues, porque desarrollamos esa disciplina. Sí, yo incluso, mira, yo les hago siempre, cuando toca compartir con colegas y amigos y quienes desean aprender, les digo, ya a mí se me hace medio dificultoso respirar mal. Y no es que respire tan bien, en realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya quiero yo ahorita inflar el hombro, mira, se me complica. Puesta. Ya tengo que fingir que lo levanto, porque ya me acostumbré... Ah, tienes que hacer esto. Ay, ¿cómo era? Sí, y ya me acostumbré a que el aire entre, ¿sí? Y no te digo, y no es que soy a nivel pro, nivel dios, si hablamos de temas de saiyajines, ¿no? Pero no, o sea, sino que, no sé, me acostumbré a hacer esto, a hacer esto, a mantener más aire en mi estómago y mucho menos expulsar o expulsar en ciertos intervalos un poquito más largos. A ver, demos un tips. ¿Cómo este aprender a respirar bien? Porque si lo hacíamos, si ven al bebé que está en la casa... Nacemos cuando nacemos. Nosotros nacemos... Yo más que bien, realmente tengo un concepto al respecto. Yo creo que todos respiramos bien, porque si no, pues estaríamos muertos o nos morimos, porque sencillamente la respiración es vida. Pero hay maneras en las cuales nosotros podemos hacer más efectiva nuestra respiración y que esa energía sacarle el mayor provecho a la hora de respirar. La respiración costo-diafragmática es una de ellas. ¿En qué consiste la respiración costo-diafragmática? Es la que usa el diafragma y los costados. ¿Cómo puedo yo, digamos, detectar que lo estoy haciendo? De la siguiente manera. Lo primero es que vamos a la panza. Ahora, aquí es la primera señal. ¿Listo? Entonces, tomamos aire y el aire viene directo a la panza. Vuelvo a tomar, voy a botar fuerte para exagerarlo. Esta es la primera vez, es la primera manera que yo tengo de poder verlo. Luego, vamos a la cintura, ponemos nuestra mano en la cintura y vamos a hacerlo también fuerte para poder sentir que se está ensanchando. Luego, si paso mis manos aquí atrás, también debo sentir que ahí se ensancha. Voto. Ahí lo hice exagerado para que lo pudiéramos ver. Si nosotros queremos tener una respiración mucho más fluida, simplemente yo tomo el aire, pongo la mano al costado, pongo la mano aquí y voy a sentir cómo se ensancha. Si pongo mis manos a los lados, debo sentir que pasa esto. Está aquí y pasa esto. Vuelve, quita, vuelve. Si no lo logro sentir desde acá, hay una manera donde sí o sí lo van a sentir. Y es porque a veces cuesta cuando no estamos acostumbrados. Entonces, ponemos las manos, doblamos las rodillas un poquito y nos inclinamos hacia adelante, un poquito. Y ahí quiero que tomen aire y se concentren en sus manos. Pongan sus manos en la cintura, a los lados. Toman aire. ¿Qué pasó? Lo botan. Vuelven a tomar. Lo vuelven a botar. Toman y botan. Van a sentir que sus manos se ensanchan. Quiero que nos cuenten ahí por el chat cómo lo sintieron y qué sintieron. Deben sentir básicamente que el aire empuja y vuelve y se baja. Vuelve. ¿Eso qué es lo que está pasando? El músculo diafragmático está a esta altura, para que lo sepan, aquí, después de las costillas. Normalmente el aire, uno lo llena después del ombligo, unos tres deditos abajo del ombligo, envía el aire cuando uno toma el aire. Bien, ese es el sistema costo diafragmático. Esto es un entrenamiento, un reentrenamiento. Cuando nosotros nacemos, respiramos de esa manera. En un bebé pequeño, el bebé respira así, la pancita ustedes lo ven acostadito y la pancita hace así, ¿cierto? Perfecto. Nosotros desaprendemos en el proceso, según estudios, pues simplemente el proceso de aprendizaje de los niños. Recuerden que es por modelación y nosotros desaprendemos esa manera de respirar. Este es uno de los sistemas de respiración que más nos ayudan a quienes tenemos que hablar, ya sean cantantes, ya sean locutores, ya sean las personas que manejan oratoria, comunicadores, en fin. ¿Por qué? Porque el diafragma, ese músculo, se fortalece cuando nosotros hacemos este entrenamiento. Y cuando ese músculo se fortalece, nosotros tenemos mayor capacidad de sostener ese aire. Y eso que nos va a dar mayor rendimiento cuando tenemos que hablar frente al micrófono, cuando tenemos que grabar largos formatos, cuando tenemos que grabar durante muchas horas o hablar durante muchas horas, o somos conferencistas, o somos oradores, o somos comunicadores, o trabajamos en radio, o somos locutores, somos actores, ¿vale? Todas esas actividades son súper importantes este sistema. Por eso es importante que hagamos lo posible por entrenarlo. Hay muchos videos muy prácticos en YouTube y en muchos canales, lo pueden hacer. ¿Otro ejercicio? Bueno, mi canal también. En mi canal les dejo muchos tips. Hay tips que salen todos los viernes, tips para locutores y tips de vida, y tips para comunicadores y oradores. Y ahí siempre les dejo tipsitos para que puedan practicar. Te quería decir que hay dentro de los sistemas de respiración que tú lo decías, está este que nos ayuda mucho, y tenemos también el tema de mindfulness. Mindfulness es súper importante para que nosotros tengamos un mayor rendimiento mental y un mayor rendimiento físico, y para que seamos capaces de bajar al mínimo en todo nuestro sistema y simplemente nos mantengamos así. Una belleza, realmente. Mientras más vamos aprendiendo, más vamos reconociendo que no sabemos nada. Por fortuna. A mí me encanta. Yo tengo una frase que siempre les digo mucho, y es que yo agradezco cada nuevo día. De las cosas que más agradezco es que tengo la oportunidad de un nuevo día para aprender. Porque hace mucho tiempo me declaré una aprendiz consagrada, y todos los días. Y tenemos que desaprender y volver a aprender. Sí. A veces piensas que estás bien. A veces piensas que estás bien. Y yo justamente un ejercicio que hacían antes, que yo también tengo, hay canales de YouTube, también soy medio YouTuber, y tengo un canal especialmente de locutor. Estoy justamente con este proceso de comenzar a aprender a leer. Sí, porque muchas veces, sí, leer, yo sé leer correctamente, pero sabes leer bien que es diferente, ¿sí? Las intenciones, los puntos, la coma, que te meta en la narrativa. Yo siempre destaco los españoles y los argentinos, que son una eminencia en este tema de contar historias, ¿no? Entonces, el punto es que necesitamos comenzar también a aceptar nuestros errores. Y yo decía, yo por ejemplo, una historia que estaba leyendo, te la digo y te robo un ratito una línea. Sí, sí, sí. Que es una historia que justamente hay un libro que escribió alguien de aquí en nuestra ciudad y habla justo de las historias populares, de los duendes, de los descabezados, bueno, ya, tú sabrás de eso, ¿no? Maravilloso. Sí. Entonces, y yo decía en ese momento, cuando apareció este libro, 2014 por ahí, y yo comencé a leer. Y dije, vamos a, como parte de la cultura general, vamos a grabarlo, y a la vez me sirve para practicar, y yo comencé a leer así. Nunca leí la historia, nunca comprendí la historia, solamente cogí el libro y dije, no dejaba de llamar la atención aquel montículo de Tierra, y eso ocasionó que no llegué al final de la historia que ya no podía más. Y mira tú qué tan importante es la respiración luego de toda esta conciencia que hemos tenido, ¿no? Fundamental, es fundamental. Además de eso, la respiración te ayuda para mantener mayor claridad mental, porque sí o sí, por ejemplo, en los oradores, para los oradores, yo hago entrenamientos en comunicación de alto impacto para personas en empresas hace muchos años, y uno de los temas es que la mayoría de las personas que tienen que pararse ante un público, les da miedo, tienen muchos nervios. Y una de las cosas que uno encuentra es que no respiran lo suficiente para poder tener claridad mental, para poder que el sistema nervioso central se pueda oxigenar bien. El sistema nervioso central, entonces, se dispara, y cuando se dispara, a ti se te olvida el texto, a ti te sudan las manos, no sabes qué hacer, no te acuerdas qué es lo que tienes que decir, por más experto que seas, ¿no? Y la respiración es la encargada de mantener todos tus sistemas andando, uno a, aceitaditos, como digo yo. Entonces, la respiración es vital. Lógico, sabemos que es vital para nuestra vida, pero a veces para nuestro funcionar diario, no la contemplamos de esa manera. Lo mismo, regalarnos unos tiempitos, así sean chiquitos o cortos, tanto al comenzar el día como al terminar el día, para tener una respiración tranquila, para colocar tu mente en tranquilidad, para bajar el estrés. En el día, a veces, si tienen muchos momentos de estrés, regálense cinco minutos, tres minutos, un minuto, no importa. Solamente con que se sienten, se enfocan en su respiración, mandan toda su energía a esa respiración y ya sueltan su cabeza, sueltan su cuerpo, sueltan sus músculos, sueltan la preocupación, sueltan lo que tengan y se concentran solo en ella. Es muy valioso para todo, no solamente para quienes trabajamos con la voz. Sí, sí. Y esto también es aplicable, no solamente con la voz, no solo el tema de respiración, sino que es ser consciente de que cosas buenas o cosas malas son escenarios favorables por donde quiera que lo veas. La diferencia está de donde interpretes toda la situación. Saludos a Henry, Salda Reaga, saludos a Nicolás, saludos a Adrián Romero y a ver, Adrián, Karen Ponce nos pone un comentario en cuanto a la pronunciación, ¿existe algún tipo de ejercicio específico? A ver, vamos para allá este Karencita porque justamente así como tú destacabas el WhatsApp, que es importantísimo, pero el WhatsApp ahora nos ha hecho escuchar la voz porque muchos de nosotros y no me van a decir que no, que graban un WhatsApp, lo envían y lo reproducen otra vez y dicen, ay, ese soy yo, sí que hablo feo. Mi voz. Sí, a ver, ¿hay voz fea? ¿Hay cómo mejorarla? Las voces para mí y es un concepto muy personal y hoy se los quiero compartir y gracias por permitirme compartirlo con ustedes, para mí no hay voces feas, para mí todas las voces son lindas. Cuando yo entendí algo y fue ese ejercicio que hicimos ahora, ¿ustedes se imaginan por un segundo que se quedaran sin voz? Esos que han dicho que su voz es muy fea, ¿no agradecerían si no tuvieran voz que aunque fuera tuvieran esa voz fea? Yo creo que sí. Entonces, cuando entendí ese ejercicio, dije, no hay voces feas, todas las voces son lindas, todas las voces pueden entrenarse. Lógicamente, lo que tú logres con ellas, dependiendo de la disciplina que tengas al entrenarle y dependiendo de tus objetivos, van a ser diferenciales y va a ser distinto. Hombre, si yo nunca he cantado y no he desarrollado un buen oído, pues seguramente no voy a poder pensar que voy a ser Pavarotti el día de mañana. Pero si yo estoy trabajando desde muy chiquita y entreno mi voz y tengo buen oído y desarrollo y durante muchos años me entreno, pues yo no sé si vaya a alcanzar a ser Pavarotti, pero de pronto puedo llegar a la mitad y puedo lograr cantar si entreno. ¿Sí? Quiero que me entiendan. En ese sentido, yo creo que las voces todas son lindas y que las voces son entrenables y que dependiendo de los objetivos que se tengan, a veces las expectativas que tenemos en la vida los seres humanos en general son mayores y la expectativa es lo que nos hace no apreciar la realidad de lo que tenemos. Yo sí considero, hoy en día, esto ha cambiado mucho, hace unos años, no sé si en sus países era igual, pero por lo menos en el mío y creo que en Latinoamérica en general, las voces, las voces de radio que eran voces muy profundas y eso era, entonces cuando tú, si había alguien con una voz medio delgadita, pues ni soñar que iba a trabajar en la radio, ni soñar que iba a hacer esto, ¿vale? Pero resulta que todo cambió y ahorita si tú tienes una voz demasiado acartunada te toca trabajarla muchísimo para poder hacer cosas diferenciales, ¿no? Y poder estar dentro del mercado y se los digo con conocimiento de causa, yo sé por qué se los digo, porque a mí me tocó y me tocó parte de esa experiencia, yo tenía un tono muy abajo e incluso muy abajo para hacer un tono femenino, ¿no? En un comienzo y me hicieron bullying en el colegio, en fin, cuando era chiquita, pero en ese tiempo yo no entendía bien qué era lo que había que hacer, ¿no? Con el paso de los años y del tiempo fue favorecido porque gracias a eso entró a trabajar en la radio y hago una historia de radio, pero después me tocó empezar toda la parte actoral porque cómo me quitaba esa voz, era una voz muy bonita, entonces todo el mundo, no, es que suena muy bonito, entonces no, necesitamos a alguien real, alguien de verdad, alguien más natural y eso empieza a pesar y toca empezar a trabajarlo para quitártelo, locutor, para quitártelo a voz bonita, para quitarte y algo que podía ser muy bonito y muy aprovechable en el momento en que comencé empezó a no ser tan aprovechable y sé que eso le ha pasado a muchas personas y al contrario también, tengo colegas con quienes he podido hablar y me decían, no, yo jamás en la vida, siempre quise ser locutor pero no podía hacerlo porque mi voz era delgadita, era timbradísima y sonaba como una persona común y corriente, entonces no, los tiempos han cambiado y han cambiado mucho y hoy en día yo siento que la voz es importante pero no es lo más importante, hoy en día hay otras cosas que son más importantes, el oído, escuchar bien, entender, interpretar, entrenar tu interpretación, estar conectado con tus emociones, toda esa parte actoral de la que hablan no es más que poder conectarte contigo y ser capaz de interpretar y devolver tuyo con tus palabras de una manera natural un texto que escribió alguien ya sea para un servicio, comunicar, vender, acompañar, o sea sencillamente para entretener o educar que finalmente son las líneas en las cuales nosotros pues ponemos nuestra voz. Algo que yo he reflexionado y es de que si no practicas o si lo practicas mal no ves resultado, entonces seguimos un ratito, permíteme, voy saludando, saludos a Carlos Villarreal, a Javier, también colega locutor y productor, Yamil Villarreal, saludos a Javier Chumo, saludos a, y ahí teníamos, y tenemos unas preguntas que más o menos va relacionada, voz nasal y problemas con alergias para el tema de respiración, ¿cómo mejoramos eso? Bueno, la voz nasal, la voz nasal si vemos es esta voz que viene aquí, si la subimos un poco más puede sonar mucho más nasal está aquí o puedes tener un problema de cornetes que es importante que te hagas chequear y revisar, recordemos que quienes trabajamos con la voz es importante que nos hagamos chequeos mínimo cada año con un especialista para que miremos cómo está todo, cómo están nuestras cuerdas, cómo está nuestro sistema, a veces la parte gástrica nos puede afectar y también nuestro sistema de respiración, ¿no? Y nuestra nariz y todas las vías respiratorias y que se encuentren bien es importante chequearnos. Segundo, cuando estamos muy nasales hay un ejercicio que podemos hacer para mirar y para abrir este espectro de esta zona y es el siguiente, hagan de cuenta que van a ir con una Ñ ñata casi que estos dos deditos aquí van a sentir ustedes la vibración Ñ Ñe, 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 Sólo suena la Ñe, ¿listo? Si no estoy sonando la Ñe, ¿cómo sonaría? Ñe, 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 Aquí estoy en garganta, en boca, ¿no? Ñe, Aquí estoy en nariz, Ñe, ¿escuchan la diferencia del sonido? Perfecto, este ejercicio, el sonar la Ñe, aquí, que ustedes sientan esa vibración aquí, no la pueden sentir ni en la garganta, ni pueden sentir picor, porque ahí están usando la garganta, no están usando el aire, es importante hacer esa salvedad para que no usen su garganta cuando hagan este tipo de ejercicios de calentamiento. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentar, vamos a abrir los resonadores de esta zona. Cuando nosotros abrimos estos resonadores, sencillamente podemos expandir un poco más el sonido, tiene hacia dónde vibrar y no vamos a sonar Ñe. Eso pasa cuando tenemos de pronto gripa, o cuando hemos estado muy tapados, o cuando estamos en una zona donde está haciendo mucho frío y necesitamos destapar. Ñe es la clave. Ñe, 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 Hola Ñe, Ñe, ¿cómo andan Ñeñes? Y ahí simplemente nos va a dar un poco más de claridad. Yo te cuento que sufrí a full del tema de la garganta, y era porque justamente ya habíamos hablado de los locutores que hablaban todo así bonito, o sea, y yo crecí, y creo que tú también creciste, y todos hemos crecido con esa onda, con esa moda. Y justamente el tratar de uno peladito, ¿no? Querer inflar la voz y parecerse a uno de 40 años, o sea, no vas a llegar ni porque no sé, o sea, no llegas, no llegas, hay que ser consciente de eso, ¿no? Pero como uno crece, pues habla como hombre, si no hablas así, pues no habla como hombre. Y justamente hacía eso, trataba de inflar la voz, y sucedía de que siempre estaba con problemas respiratorios, siempre tenía problemas en la garganta, que irritaciones, y que muchas cosas más. Pero cuando apareció YouTube, 2010, se mejoraron el tema del internet en mi ciudad, comenzó a ver la bandancha y toda esta situación, pues comencé a ver tips de respiración y todo ese tema, y poco a poco fui justamente combinando ese tema, ¿no? Mi problema, cómo mejorarlo, y decía, y buscaba, ¿no? Porque lógicamente en nuestra zona, pues no hay alguien que te enseñe. Bueno, estamos hablando ya de 2010, 19, 20, ya tenemos 20 años atrás, entonces era mucho más difícil este tema, ¿no? Y justamente era eso, me di cuenta de que la combinación de una buena respiración, de la combinación, de una combinación, de una relajación, de no estar así, hablando. No hacer la tensión que hacemos, que se nota. Eso es justamente lo que dice Javier, que dice, él sufre bastante de la garganta, y es justamente porque nosotros comenzamos a hablar así, y no hay aire que pase por aquí. Nótese la diferencia de ahora que estoy hablando, y nótese la diferencia que estoy hablando solo aquí. Entonces, mira cómo ser consciente de todo eso nos da justamente la oportunidad de seguir mejorando cada día, ¿no? Así es, es lo importante, es lo importante que la gente entienda, que se escuchen. Cuando ustedes terminen una jornada de trabajo, cuando ustedes estén leyendo, no es en el ejercicio de leer, pero estén muy atentos a lo que está pasando en su cuerpo. Se escuchan el oído, sienten, hay relajación, está la cabecita suelta, están los hombros sueltos, o están aquí tensos, haciendo esto, y la garganta, todo lo que tense, está afectando sus cuerdas, está afectando su sistema, y eso no es natural. Todo lo que esté suelto y fluido, escuchen la voz como sale, sale mucho más fluida. Y hay algo que ustedes pueden imaginar, y es la amplitud, la amplitud interior. Siempre yo debo pensar en amplitud interior, tanto desde mi garganta, aquí, se amplía, y cuando se amplía, pues la voz sale libremente, no hay nada que la tranque. Si ustedes sienten a veces cuando tienen que hablar pesadez, cansancio, picor, es porque hay algún estrés que está causando en los músculos que sostienen el sistema que no está relajado. Ahí mismo toman un aire, lo sostienen, lo botan conscientemente, acomodan su cabeza, la estiran si les toca, estiradito al lado, estiradito al otro, lo relajamos, y estamos listos para hablar. Posiblemente la ropa, la ropa también a veces te perjudica porque estás bien así como compactado. Muy apretado. Ah, si estás, por ejemplo, que a veces hay mujeres que usan esto de abajo, ¿cómo se llaman? Las fajas. Ahí van a tener un trabajo duro. Suéltate. Yo en mi inocencia, te confieso otro chiste. Yo en mi inocencia decía, los locutores que hablan bien, y estamos hablando de los locutores de mi tiempo, ¿no? Son todos gordos. Yo pienso que ellos hablan bien porque son gordos. Voy a engordarme para poder hacerlo. Y yo un tiempo aflojé la panza, pa. Y aflojé la panza y dije, vamos a echarle pancita para ver si hablo bien. Pero después vi un video de este flaco que canta salsa, ¿cómo se llama? Ah, Marc Anthony. Marc Anthony. Y yo dije, este man tiene una goza rock. Este no es gordo. Y mira eso, cómo sube y cómo sostiene. Lo que tiene es un entrenamiento de diafragma el perraco. Sí, qué cosa. Adrianita, íbamos a una parte y ya casi para el finalizar, porque ya vamos con dos, diez minutos de fama, por favor. Porque sabemos que tú tienes cosas, yo tengo cosas. Los muchachos que están viendo tienen cosas que hacer. Saludos a los estudiantes de la Universidad Laika Loyal Faro, acá en Manaví, que están estudiando periodismo y justamente están atentos a todo lo que estamos hablando acá. Qué rico que estén aquí, chicos. Comida. Yo sí he sentido que cuando como mucha carne, me afecta los gases, me irrita la garganta. Cuando como mucho dulce, comienzo a tener un poco de saliva. No sé. Sí, es importante la comida también. Yo creo que en general, en general, los excesos en general no son buenos en la vida de las personas y eso pues lógicamente no nos libra a nosotros en nuestro trabajo. Yo creo que hay que mantener una dieta equilibrada, una dieta un poco más sana. Cuando vayamos a trabajar en lo posible, pues no hacerlo después de haber terminado de almorzar y comer realmente mucho. Porque sí o sí hay un proceso estomacal y en ese proceso estomacal pues hay jugos gástricos y en eso pues lógicamente nuestra laringe, nuestra garganta está ahí. Y pues es un paso obligado a veces para muchas cosas, aunque tenemos dos días. Por un lado se van los alimentos y por el otro está el aire y no están nuestros pliegues. Pero todos los gases, los humores, todo lo que se produce en nuestro estómago pues está en esa zona y normalmente va a afectar, queramos o no. Entonces es muy importante que también cuidemos qué nos comemos, cómo lo hacemos y en qué momento lo hacemos también, ¿no? Es recomendable, por ejemplo, quienes sufran de reflujo, es muy importante que se hagan chequear, que se hagan ver del gastroenterólogo, que tengan un manejo. Porque eso les puede afectar sí o sí también su garganta y también su voz. Porque puede causarles problemas, heriditas, puede darles ronquera. A veces hay personas que están como la carraspera, la ronquera. Uy, ¿esto por qué será? No, es que me va a dar gripa, no, es que me va a dar no sé qué. Y a veces no es eso, a veces es un reflujo que va en camino. Entonces es muy importante los chequeos que se cuiden, comer liviano antes de tener sobre todo trabajos largos, hidratarse súper bien, agua todo el tiempo, antes, mucha, algunas personas durante, algunas no, ojalá todos durante, el agua no debe ser de una temperatura elevada para ningún lado, todo en su justa medida y en equilibrio. No se les olvide esa palabra, tratando de ser lo más equilibrados posible en lo que comemos, cómo lo hacemos, en las temperaturas, en las intensidades, qué tan duro hablamos, qué tan bajito. Todo eso, siempre en la justa medida. Equilibrio sería la palabra para tratar de vivir de una manera más equilibrada y tener nuestro aparato pues bien, bien colocado como tiene que ser. Y no andar locutando todo el tiempo porque sucede que andamos, hola, este muchacho, ¿cómo está? Andamos con ese chip de locutor ahí encendido que se nos hace un dolor de cabeza. En tiempo, en mi casa, en mi casa, mis hijos sacaron un chiste en una, en alguna ocasión porque, porque yo hacía mucho lo del silencio, ¿no? Entonces, hola chicos, solo WhatsApp, ¿qué necesitan? Entonces yo llegaba a veces a la casa después de una jornada dura y, y entonces, no, mamá, ¿qué pasó esto en el colegio? ¿Qué pasó lo otro? ¿Qué mira? ¿Qué mi hermano? ¿Qué brrrr? Y entonces, claro, yo era, solo WhatsApp, solo WhatsApp. Entonces ellos sacaron una historia en la cual dijeron, nos toca hacer vaca entre los hermanos. Entonces empezaron a llenar un tarrito con monedas. Y yo dije, ¿para qué están llenando? Pues para cuando tú digas que solo WhatsApp poder pagarte, porque como que tú hablas siempre solo cuando te pagan. Así fue. Y les dije, pues, ¿saben qué es una buena idea? A partir de ahora, lo voy a poner. Cada vez que vaya a hablar, van a tener que pagarme, porque solo voy a hablar cuando me paguen. Entonces era una manera muy, muy chistosa, muy graciosa. Y te sumo un chiste ahí, porque una amiga también me decía, pues bueno, que ella escucha mi trabajo y sabe de mi talento, bueno, del poco talento que tengo. Entonces decía, tú estás hablando aquí conmigo, pero no te escucho igual que la radio. Y le dije, claro, porque tú no me estás pagando. Si tú me estuvieras pagando, yo te estuviera preguntando. Si me pagas, yo te hablo distinto. Eso está lindo, eso está bueno. A ver, mi querida, Adri dice Javier que estuvo viendo tus demos y siempre deseaba saber quién estaba detrás de todo eso y ya se fijó que eres tú. Háblanos un poquito de quién es Adri, por favor, porque esa parte nos comimos al inicio. Sí, porque justamente queríamos finalizar con eso. Bueno, habían muchas cosas, habían muchas cosas muy importantes para hacer y esa era la idea. Básicamente, bueno, yo soy Adriana Cerna, locutora colombiana. Mi marca es Adriana Cerna, voice over and coach. Además de eso, soy comunicadora, entrenadora en habilidades comunicativas de hace muchos años. Tengo una carrera de más de 35 años en los medios. Comencé también muy chiquita. Arranqué en radio. Luego tuve la fortuna de pasar como por todas las instancias. Luego llegué a la locución comercial, de la cual no me he ido y ha sido como mi gran trabajo de toda la vida. He hecho doblaje. Dentro de doblaje, tal vez uno de los proyectos más significativos fue haber hecho la voz de Oprah Winfrey para los Estados Unidos en español durante los últimos siete años del show con CD-A's. Entonces, pues nada, ha sido como maravilloso poder hacerlo. Y he hecho otros personajes a nivel de doblaje. A nivel de radio, pues tuve la oportunidad de leer noticias, de presentar música, de estar en magazines. La radio fueron mis inicios y realmente la quiero muchísimo. La amo. Es como esos bichitos que tiene uno impregnados en la sangre. Y a grosso modo, simplemente soy una apasionada de todo lo que tiene que ver con la voz. Y pues toda la vida he trabajado con ella gracias a Dios y no he hecho nada diferente. Los últimos 15 años, pues además de entrenar en comunicación y en habilidades comunicativas, he tenido otras expertices con otros temas. Soy coach en liderazgo, certificada en México. Y además de eso, pues soy experta en programación neurolingüística, neurociencia. Y todo esto me ha llevado a hoy dedicarme a hacer coaching tanto de voz, en toda la parte técnica, como en la parte de comunicación y por supuesto, pues en la parte de locución, que es lo que he hecho. Como locutora comercial, pues ha sido maravilloso. Realmente yo disfruto muchísimo hacer esta parte de mi trabajo. Y en 2017 tuve la oportunidad de ser la primera colombiana en ganarse un Voice Arts Awards, que son los SOBAS, son los premios equivalentes a los Oscars de la Voz que se llevan en los Estados Unidos. Y pues eso simplemente ha sido como a grosso modo lo que ha sido como mi historia y mi carrera. Pero eso no habla tanto de mí. Lo que habla de mí es básicamente lo que he hecho y lo que ustedes han podido ver hoy. Me dedico al 100% a trabajar con mi voz, a ser locutora, a hacer muchísimos proyectos. También a ayudar y a mentorear a otros a través de coaching y de mentorías. Ayudarles a que también si están comenzando o si están reencauchando su carrera, pues pueda a través de una mano entre los dos podamos organizar sus carreras. Es otra de las cosas que hago y ayudo a personas a desarrollar sus habilidades comunicativas. Esas son como básicamente lo que hago. Pueden ir a mis redes. Mis redes son Adriana Serna y Adriana Serna Voice Over & Coach en Facebook. También me encuentran en Instagram. Y me pueden buscar en mi canal de YouTube si quieren ir. Allí los quiero invitar para que vayan, se suscriban. Normalmente cada semana coloco tips para locutores, para comunicadores, tips de vida en general. Y también allí en mi canal de YouTube pueden encontrar un café con Adriana Serna. Los cafecitos se muelen también cada semana. Los lunes son los cafecitos. Así que pueden ir. Siempre tenemos invitados muy chéveres con quienes charlamos, hablamos. No solo de la industria. Básicamente un café con Adriana Serna son historias. Historias que nos inspiran, historias de vida que nos entretienen y historias que también nos pueden enseñar mucho. Así que tengo diferentes personajes y personalidades de la vida nacional e internacional. Así que si quieren usmear un ratito pueden ir por allí por el canal y allí van a encontrar. Y también quienes quieran escuchar mis demos o las cosas que haya hecho a nivel comercial, ahí también los encuentran en mi canal. Ya saben, Adriana Serna y Adriana Serna, voice over and coach. Ahí me encuentran, me escriben, me cuentan. Bueno, cualquier cosa. Estoy simplemente a un WhatsApp de distancia, como digo yo. ¿Cómo te topó el tema de la cuarentena? ¿Tú ya grababas en casa? Sí, yo llevo ya un tiempo, llevo unos años grabando en casa. Digamos que mi carrera empezó, digamos, con todo el tema después de haber hecho Oprah, en fin. Empecé a internacionalizar de alguna manera mi carrera y ya hacía, digamos, trabajos para otros países y para otros lugares. Con el tema de la cuarentena fue muy especial porque yo estaba justo en Los Ángeles cuando me cogió la cuarentena. Me cogió en Los Ángeles. Yo había ido a dos eventos, había sido invitada como ponente a un evento en Orlando, en Orlando, Florida, en PodFest, que es tal vez uno de los eventos más grandes de podcasters que hay en el mundo, un evento de más o menos unas 6.000 personas. Y allí fui ponente, llevé uno de los entrenamientos tal vez más efectivos que he realizado en los últimos seis años y lo pude dictar allí. Estaba invitada también a Atlanta. Atlanta, pues, se canceló y no lo pudimos hacer. Y yo estaba de paso de Orlando. Me había ido a Los Ángeles esos días porque tenía allí unos trabajos que realizar. Y aparte de eso, pues, mi hijo estudia y vive allí en Los Ángeles. Entonces dije, pues, aprovecho y de ahí me voy a Atlanta, al otro evento. Cuando me toma de sorpresa esto y, pues, nada, lo que hice fue rápidamente evolucionar. Y alcancé a llegar a mi país de nuevo a Colombia para pasar esta cuarentena, gracias a Dios, el justo el día que cerraban fronteras en Colombia. Entonces logré regresar y desde eso estoy aquí. Ha sido interesante. Yo, pues, como te contaba, ya hace rato tenía esta virtualidad, gracias a Dios. Pero sé y he tratado de apoyar a muchos colegas en estos momentos de que sabemos que muchos tal vez no estaban preparados. Porque aún no era lo habitual. Aquí en Colombia, por ejemplo, no era habitual que la gente grabara desde su casa. Aquí en Colombia había que ir a los estudios. Había que ir hasta allí presencialmente y hacer los trabajos. Entonces no era tan normal. En algunos lugares, pues, ya era normal que uno enviara o que uno mandara los proyectos. O que te conectaras de una manera remota con los clientes. Entonces ya era un poco más habitual. Pero yo creo que después de esta pandemia va a ser más habitual en general que lo podamos hacer. Qué bien, mi querida Adri. Un gusto que nos hayas atendido. Te habíamos escrito. De ahí me respondiste un tiempito. Sabemos las ocupaciones. A veces también a mí me sucede que no es porque yo no quiera, sino porque se escapa a veces. No, y de verdad que me disculpo porque, bueno, ahorita, pues, yo soy actualmente la presidenta de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores ACL. Todavía me queda un tiempito aquí en el en el y realmente ha sido un proyecto muy lindo, algo que acepté con mucho amor y es una manera de dejar un granito de arena sembrado después de muchos años de carrera. Pero te quita tiempo también, ¿no? Te quita tiempo y tal vez por eso me demoré un poquito unos días en poder responderte y en poder organizar esta sesión. Pero te lo quiero agradecer enormemente para mí. Realmente es un placer poder compartir con las personas. Haber estado hoy con tu audiencia realmente me encanta. Gracias a todos por unirse, por estar ahí. Espero que haya sido de valor y que realmente haya podido aportar valor desde lo que sé, desde lo que he vivido y desde la experiencia que he tenido. Esa es mi idea, no es otro el objetivo y que entiendan que desde el amor y desde el corazón uno se mueve de una manera más consciente y en el sembrar, en el entregar está la dicha de poder compartir y de seguir creciendo juntos. Gracias. Qué bonita, qué bonito, qué bonitas palabras. Bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Ya saben, estamos dialogando, siempre estamos conversando a través del Facebook. Estamos así buscando. También tuvimos la semana pasada, como te había dicho, con Roberto y nos pareció excelente también. Una eminencia también en el mundo. Así es. Sí, sí. Y bueno, seguiremos hablando, ya seguiremos comentando de toda esta situación, de cómo está pasando y nosotros aquí encantados de poder, en estas cuatro paredes, poder salir al mundo con esta tecnología que tenemos a la vida. Saludos a la mano. Saludos a Jimmy Williams, que está que me envía mensajito. Dice, mi saludo, mi saludo, de que te vayas. Jimmy, abrazos para ti, Jimmy. Gracias por haberte pasado por acá. Bueno, así que cortamos la transmisión. Queda posteada en Facebook. Ya la subiremos a mi canal de YouTube. Asumo que Adriana también la va a subir a su canal de YouTube y Instagram, Twitter. Y bueno, ahí la vamos a regar. Ahí la vamos a regar y ustedes nos ayudan como hormiguitas a acarrear todo ese peso para poder que más gente como ustedes, pues, puedan también aprender así como estamos aprendiendo nosotros cada día. Así es. Un beso para todos. Un abrazo. Y ya saben, desde el corazón es mucho más fácil compartir entre todos. Un beso. Que la pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias.